Por su distrito, por su provincia, y por su departamento, y por el sello que no tiene límites, ¡La Onda de los Ángeles! ¡Siempre por Guayas, papá! Aquí está la banda que no se detiene, ¡sí, ya suena, no la conoce! ¡¿Cómo se llama? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuando a todos los musicólogos! ¡Siempre enamorándose de chicas solteritas, comprometidas, a través de gorditas, dudas, universales! ¡Y levantamos los manitos de arriba, que se sientan, que se sientan, que se sientan! ¡Vamos, vamos, muchachos! Si tú te fuiste riendo, ¿por qué regresas llorando? Me pides que te perdone, lo siento, pero no puedo Fue doloroso perderte, creías ser importante Me he recibido olvidarte, que yo siga llorando Fue doloroso perderte, creías ser importante Me he recibido olvidarte, que yo siga sufriendo ¡Vamos, nena, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! Pensaste que ibas a ser feliz, pero te equivocaste Y, miren, la mujer que ocupa tu lugar tiene todo Y no sabes que va a tener un chamaco, un cataco ¡Ya verás! ¡Él será el entero de todo, vienes! ¡Arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas! ¡Hermanos! ¡Mancumunadamente! ¡Las 22 provincias del departamento de Ancash! ¡Abo dar respaldando a que estarán corriente musical! ¡Al final! ¡Al final! ¡El saludo muy especial para los hermanos! Fonju, Scantes ¡Para la señora Marisa! ¡Ahí viene con cinco cajas! ¡Somos la banda de marca! ¡La banda que sí tiene marca! ¡La banda que sí tiene partida! La banda reconocida a nivel nacional ¡Así! ¡Chillas a mover la cola! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Alguien que me diga salud! ¡Salud, Liliana Gómez! ¡Hasta la pechita! Yo pensaba que me hacía es una broma Pero ahora no estoy notando Que me quita el cerveza y el de su radio ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Éntrate! ¡Dale! ¡Éntrate! ¡Dale! ¡Fuentecita! ¡Mamacita! Toda la vida Cierra la música ¡Crué en tu marca! ¡La única! ¡Y la banda para la empresa! Traducción de la Voz de los Andes Homero Pendoza